Vamos al escenario a Francisco Ecuador Un fuerte aplauso para él Es un auspicio del señor acá de electo Están en esa manera, por favor Francisco Ecuador, ¿cómo estamos? ¿dónde está? Aficionados y señores Vamos a ver Francisco Ecuador El favor De la ciudad El favor ¡Ajá-já-já-já-já-já-já-jájá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!